¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡¿En serio?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenos días familia chulísima, hermosa! ¡Ja, ja! Bienvenidos más a un día más. Familia chulísima, en esta ocasión les estoy haciendo como este intro porque quiero explicarles que ya estamos en enero. A finales de enero empieza lo que es el carnaval acá en Alemania y es así gigantesco. Empiezan primero las fiestas que son como discotecas o algo así, se podría decir para los niños y después para los grandes. O sea, se cuenta que hacen así como que se llama Val, o sea, Kinder Val es para niños y Fashion Val o que sería fiesta de disfraces o de carnaval. Este, empieza para los grandes y entonces en cada pueblo de Alemania normalmente es más tradicional en el sur de Alemania en todo Baden-Württemberg. En el norte también lo festejan pero no tan grande. Entonces aquí empiezan el carnaval. No es tan grande así como el de Brasil, pero la verdad es que cuando ellos, los alemanes este, son grupos. Se podría decir que son grupos por ejemplo de brujas, grupos del pueblo y tienen sus propios disfraces. Este, entonces aparte de que hacen el carnaval en las fiestas de verano es muy común que acá en Alemania siempre va a haber fiesta de verano. Por cualquier cosa, siempre la fiesta del verano, la fiesta del que ya se acabó el invierno, también se acaba el invierno y también los quiero llevar, pero bueno, ya me salgo del tema. Se me vienen las ideas, se me vienen las ideas y me salgo del tema. Hay una fiesta de invierno también que se acaba el invierno y queman así una fogata gigantesca. Pero bueno, esto ya se los contaré después. Ahora, el motivo de este video es para que sepan un poquito, todavía no empezamos el carnaval, pero de hecho yo les voy a grabar todo. Tengo lo que es este, este video que les voy a dejar es del año pasado. Todos nos disfrazamos de Schneemann o algo que fuera como, Schneemann es muñeco de nieve, pero algo que fuera de invierno porque el tema de la escuela de mis hijos fue de invierno, solo del kindergarten, del jardín de niños, fue de invierno. Entonces tenía que ser cualquier tema, esquimal, pingüinos, algo que se tratara de invierno, inclusive también hasta podía ser de nieve. Entonces a mí se me prendió el foco y a mis hijos que les hago su traje, su traje especial a todos. Por eso quiero que vean el video porque está chistosísimo. Yo hice el traje del muñeco de nieve para todos nos disfrazamos. También les voy a dejar el videíto, a ver si lo puedo poner por aquí. No sé si aparezca de este lado o de este lado, pero chequenle porque ahí también es una fiesta que fuimos mis hijos y yo y todos y ese día fuimos todos de policías y mi hijo, el otro, fue de ratero. Entonces como que siempre tuvo una temática. Pero eso fue en el kinderval, o sea, en la fiesta de niños que también ya viene la próxima semana y claro, por supuesto que van a ir conmigo porque les quiero grabar todo. Ahí voy a pedir permiso, pero la mayoría de papás, yo no sé, pero hay muchísimos extranjeros también que van a festejar y todo y la mayoría lleva cámaras y graba y todo, y todo el mundo anda grabando. Entonces como es una fiesta pública, voy a preguntar de todas formas, como es una fiesta pública y todo el mundo graba todos y todo y todo, pues no creo que haya ningún problema. Voy a checar y les voy a grabar de todas formas. Este, y si no, pues les voy a grabar más con mis niños y todo, pero no, no creo, todo el mundo lleva cámaras. Bueno, checamos y preguntamos, ¿ok? Pero bueno, les dejo, no nos aburro más con este tema y empecemos con este videíto porque está genial. Vean, o sea, vean los grupos tan gigantes que son, cómo cantan, cómo van ahí jugando, molestando a la gente, pero este ya es el carnaval así grandísimo, o sea, no es el de la fiesta de los niños solamente. Este es un carnaval que es en mi pueblito y salen y todo y es en diferentes pueblos y se unen varios, varios grupos. Y esos grupos, saliéndome entrando de nuevo del tema porque me salí hace rato, esos grupos en fiestas de verano se reúnen y lo que me encanta de ellos es que ellos hagan de cuenta que, ¿cómo les explico familia? No te pagan nada porque estés en el grupo y tampoco te pagan nada porque vas a ayudar, ¿me entiendes? O sea, ellos lo hacen de corazón, es un, tú perteneces, por ejemplo, si yo quisiera pertenecer al grupo de brujas, supongamos, que bien que me quedan con estos pelos, sería una buena bruja. Este, pertenecer al grupo de brujas, ¿no? Pues los voy, no, pues yo quiero ser bruja. Los trajes son carísimos porque las máscaras son hechas a mano, o sea, de madera, son especiales. Wow, familia, ya quiero que vean el video porque van a ver unas máscaras que a mí me dan miedo en lo personal. Hay un monstruo, wow, ahí les voy a poner el título que ese es el que me da miedo, es como un diablo negro, así con cuernos y yo digo, ay no, qué horror, cómo pueden ver eso los niños. Ay, también es, esos se llaman rambus, esos también son así como que los demonios, que cuando fue, es el tiempo de Nicolaos, cuando viene Nicolaos, que aquí no creen en, no creen en Santa Claus, creen en Nicolaos, y en el niño Dios, el 24, entonces Nicolaos dicen que tenía su ayudante y supuestamente ese demonio se llevaba a la gente mala. Bueno, es una tradición, no sé. Ay, pero qué miedo, a mí me da muchísimo miedo. Cuando pase ahí, ahorita en el desfile, les voy a decir, este es el que me da miedo. Ja, ja. Y bueno, entonces ellos, las personas ayudan por ayudar, ok. Ellos venden en las fiestas de verano, comidas, refrescos, todo, y todo ese dinero es para el grupo, ok. Y con ese dinero, ellos compran dulces, y es el que van repartiendo, cuando van caminando y desfilando, es lo que reparten ahí. Y bueno, está genial. Ya no les cuento más, porque si no, me sigo como la tarambilla, y bla, 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 y hablo muchísimo. Así es que, vean este video, que está muy interesante. Y esperen el otro, que la próxima semana va a ser la fiesta, y va a estar muy, muy bueno. ¡Saludos familia! ¡Chao! Espero les guste. Hola familia hermosa, pues aquí estamos. Hoy es de nieve, voy bien atrasada, porque tengo que quitar la nieve de... Y bueno familia hermosa, pues a quitar la nieve. Ya saben que aquí en Alemania siempre nieva, entonces hay que quitar la nieve. Lo que más me gusta es esto. No es cierto. Pero bueno, hay que acabarla. Lo que primero vamos a hacer el día de hoy, es ir al kindergarten de los niños, al jardín de niños, y ahí van a hacer un pequeño desayuno para los niños. Y después de que hagan el pequeño desayuno para los niños, nos vamos a ir al desfile. Obvio después de limpiar y... Esto es muy bonito. ¿Ya vieron? Ay, a mí me encanta cómo se vienen así los árboles. ¡Beliciosos! Y bueno, ya vamos llegando aquí al kindergarten. Que se podría decir que garden es jardín y kinder niños, jardín de niños. Y bueno, pues aquí les preparamos un rico desayuno. Yo no, porque la verdad es que yo no participé como las mamás. Hubo mamás que dijeron, yo puedo ayudar a preparar el desayuno. Y hubo mamás que dijeron, bueno, yo ayudo a limpiar después del desayuno. Entonces para mí fue más fácil ayudar después del desayuno, ya que no tengo tiempo en las mañanas por mis niños a listarlos y todo. Y pues bueno, después de aquí a empezar a limpiar. Aquí está el grupo de mamás, igual que yo, que dijeron, nosotros ayudamos a limpiar. Y ya estamos empezando a limpiar todo lo del desayuno. Y aquí estamos todos los del kindergarten. que es jardín de niños en español. Y bueno, pues si se dan cuenta aquí, la mayoría del kindergarten tenía que ser algo de invierno. Entonces pues se disfrazaron de ice cunega, la reina del hielo. Se disfrazaron de pingüinos, de esquimales. Nosotros nos disfrazamos de muñecos de nieve. Y bueno, así la familia, toda junta. Y qué emoción, familia chulísima. Miren, aquí ya estamos caminando. Este es un recorrido en todo el pueblo de nosotros. Y digo pueblo porque pues es pueblo. Se podría decir que no es pueblo porque tiene de todo. Tiene desde redes, desde centros comerciales y todo. Pero bueno, para mí todo es pueblo. Bueno, aquí empezamos a caminar toda la carretera principal. Y lo que nos tocó gritar a nosotros era Ice side, Winter side. Que significa Ice side sería como tiempo frío, invierno frío. Entonces, nosotros gritábamos tiempo frío y la gente nos tenía que contestar invierno frío. O al revés, invierno frío y la gente nos tenía que contestar tiempo frío. Y bueno, así nos lo fuimos todo el recorrido hasta que acabó. Caminamos más o menos como media hora, 40 minutos. Y después pues empezamos a ver el desfile. Pero bueno, ahorita ustedes se van a escuchar cómo gritamos. Y bueno, ahí ustedes me dicen, ya saben qué significa. Ice side, Winter side. Ice side. Ice side Ice side Winter side Ice side Ice side ¡Suscríbete al canal! Y aquí ya vamos llegando a donde nos anuncian. La ventaja de aquí es que vamos adelante de lo que es la banda. Y esta banda pertenece a nuestro pueblo. Y bueno, ya vieron aquí, si se dan cuenta, la gente alrededor toda disfrazada. Las que están al lado, con máscaras, con pelucas, los niños. Mira, aquí está una niña con cartón. Y bueno, así toda la gente viene emocionada con el fashion, con el carnaval. Y bueno, familia chulísima, pues nosotros aquí ya acabamos de desfilar. Y pues ahora les toca a ustedes mirar lo que es el desfile. Ya me paré a donde estaba mi esposo y miren, aquí vienen. Estos son los grupos que les digo. O sea, fíjense, por ejemplo, aquí este grupo sería como que, ay no sé, la máscara. Cada uno tiene su nombre, pero tienen así como lana y todo esto. Y desde niñitos, desde los papás, la mamá y todos ahí pertenecen al grupo con campanas. Y van tocando. Los disfraces son medio extraños. ¡Gracias! Ay, estos son los que me dan miedo. O sea, familia, vean su carota. O sea, aparecen unos demonios. ¡Qué horror! ¡Ay, no, 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 no! Eso que se me aparezca en la noche, yo creo que me desmayo. ¿Cómo se hace? ¡Rambos! ¡Rambos! ¿Cuál es la mejor ayuda para ti? ¡Ay, genial! ¡Ay, help! ¡Ay, help! ¡Ay, 6! Y aquí también hay grupos donde te hacen maldades. Miren, estas viejitas te echan paja en la cabeza y te revuelcan y todo. Y hay muchos donde te cargan y te meten en un, este, como tipo olla y te revuelcan toda de tisne. Y bueno, así te quitan los sombreros que llevas y cositas así. Y miren estas vacas, están vaciadísimas. Van cerrando la boca. ¡Ay, Dios mío! Y este otro grupo como que viene disfrazado de árboles o de ramas. Como que eso yo le noto, más o menos. Y miren, este grupo de trompetas. O sea, este año se disfrazaron así como de fútbol americano y todos vienen tocando sus trompetas. Tocan bien bonito. Me encanta este grupo siempre, cada año. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Trescríbete al canal! y miren aquí la señora lleva el pollo colgando para cocinar y bueno esto no sé qué representa este grupo pero está vaciadísimo hace muchas bromas y si no me equivoco esta es la canción del rock del angelito a ver déjenme en los comentarios si es o no y ahí vienen los que te quitan los sombreros ay no a mí no a mí no aquí los sombreros aquí nos quitan los sombreros a todos y aquí ya llegaron mis comadres mírenlas están bien chulas igual que yo están buenísimas estas también hacen unas maldades tremendas miren estas brujas me salieron bien atléticas y toda la cosa las comadres hasta haciendo una pirámide ya las vieron las bien fuerzudas mis comadres ahí está y este es otro grupo como de arlequines ya lo vieron payasitos o algo así y estas brujas también hacen maldades también andan echando cositas miren aquí esta niña como la dejaron y estos chivos calenturientos sólo agarran a las chicas guapas abajo se sienta un chivo arriba la chica y arriba los chivos lo bueno que yo estoy fea si no imagínense pobre de mí me iban a estar agarrando estos chivos malvados jajaja y estas brujas que no faltan otras jexe jajaja y esta bruja familia nos bailó para nosotros Miren la tarara 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 tan tan. Y miren el barco de los vikingos. ¡Qué precioso! Y atrás viene toda la vikingada. ¿Ya los vieron ahí? Todas vienen vikingos. Y aquí están mis muñecos de nieve. ¿Ya los vieron? Y aquí me volví a encontrar a este señor chulísimo. En el video del Rutenfeld, él está y bien amable. Me dijo, sí, grávenme, tómenme, aquí estoy. Y bueno, ahí les voy a dejar el link para que lo vean en la cajita de información. Y vean los detallazos de las máscaras. Todas son hechas a mano de madera. ¡Wow! ¡No, mamá! Y también muchos grupos llevan lo que son sus carritos jalcalando, como lo que vimos del vikingo. Y muchos no. Muchos tienen lo que son instrumentos. Y bueno, hay de todo tipo. Y bueno, aquí hay otros diablitos, pero la verdad es que estos no me dan miedo. Las otras caras son así como que espeluznantes, pero estos como que todavía pasan. Y también se dedican a hacer maldades y a pegar con sus cinturones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Imagínense estos alemanes tan fanáticos que son, que miren las mamás, vienen con las carreolas, aquí traen un bebé jalando, ya se dieron cuenta. O sea, les encanta, o sea, son tan fanáticos de sus grupos de carnaval que sale toda la familia. Estos quitan los sombreros. Y mis chulísimas, miren, ¿a quién les gustaría tener un aladino como estos? Ahí les dejo esto para que se den un taco de ojo. ¡Ay, pobre de Milicita, mírenla! Y miren, aquí les voy a dejar esta banda, la verdad a mí me encanta cada año, siempre, y cada año se disfrazan diferente. Pero chequen qué tal cantan, aparte de que tocan, también van cantando. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estas máscaras sí me dan miedito, se me hacen escalofriantes, me recuerda así como que a la Nabel o a este de la Baldi. No sé si conozcan este como videojuego. ¡Ay, no, qué horror, no me gusta! Y bueno, familia chulísima, pues les quise adelantar un poquito de lo que es el carnaval, pero espérense porque ya viene el video, ¿ok? De este año. Este fue del año pasado, pero estamos empezando, todavía no empieza el carnaval, empieza en febrero. Pero a partir de enero empiezan a hacer lo que son las fiestas de carnaval y todo. Pero los desfiles son en febrero, entonces ya no tarda, familia, espérense. Y bueno, espero que les haya gustado el video, si te gustó, no olvides suscribirte, dale like, estás en el lugar correcto si quieres saber algo de Alemania. Recuerda que todos mis videos siempre van a tener algo de Alemania. Y bueno, familia chulísima, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. ¡Saludos desde Alemania! Aquí también les voy a dejar recomendado dos videos al final del video para que los vean, solo les tienes que dar click y en automático te aparece. Y no se te olvide, en la parte de arriba en el circulito te suscribes, también le das click si no lo has hecho. Y toca la campanita porque muchas veces te suscriben y no tocan la campanita y si no tocan la campanita no les van a llegar los nuevos videos. No se te olvide seguirme en mis redes sociales como son Instagram y Facebook. Y bueno familia, nos vemos hasta el próximo video. ¡Saludos! Te recomiendo estos dos videos. ¡Velos! ¡Chao, chao!